La Vida y la Verdad Fue en Colombia, agua de Dios, que tu sueño comenzó Con los enfermos de lepra, que serviste con amor Hoy celebramos cien años de tu vida Cien años de servicio y fraternidad Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Hoy celebramos cien años de tu vida Cien años de servicio y fraternidad Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Luis Bariara enséñanos La obediencia al Padre Dios A vivir el sufrimiento con sentido redentor A recobrar la dignidad A recobrar la dignidad De niños jóvenes y enfermos Con la música y las artes Y con la educación Hoy celebramos cien años de tu vida Cien años de servicio y fraternidad Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Hoy celebramos cien años de tu vida Cien años de servicio y fraternidad Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Luis Bariara ayúdanos a llevar sin esperar Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras El inmenso amor de Dios Tantas lepras claman hoy Hay pobreza y exclusión Danos eres alegría Que da vida al corazón Hoy celebramos cien años de tu vida Cien años de servicio y fraternidad Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Hoy celebramos cien años de tu vida Cien años de servicio y fraternidad Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Hoy celebramos cien Cien años de tu vida Hoy celebramos cien Cien años de tu entrega Hoy celebramos cien Cien años de camino Hoy celebramos cien Cien años de servicio Cien años de seguir a Cristo Y vivir el carisma salesiano victimar Hoy celebramos cien Cien años de espacio Cien años de się Y vivir el carisma salesiano Hoy celebramos cien Hoy celebramos cien Gracias.